El cortarse el pelo, el extraerse o caerse una muela y la decapitación son símbolos de la castellación. Creemos que tiene muy vasta e importante la relación de la simbología de los sueños que hace Freud y por eso consideramos necesario seguirla aún a pesar de su existencia. Tal como ocurre en la mitología o el folclor, una serie de animales son símbolos del aparato genital. También el pueblo es eso, ¿no? Tales como el pez, el caracol, el gato, el ratón, la lagartija. O la gente dice la rata, ¿no? Lo más común aquí. La lagartija, animal cuyo rabo crece nuevamente después de cortado. Y sobre todo la serpiente, que es el símbolo más importante del miembro viril. La mujer que sueña como que está invadida de parásitos es porque se haya embarazada o porque pronto va a estarlo. Sí, porque no dice que el esperma son millones de espermatozoides. Pero no sólo en las cosas antiguas o permanentes se encuentran símbolos soníricos, sino también se hay en la vida moderna. Así, por ejemplo, el dirigible es un símbolo del miembro viril, tanto por su relación con el vuelo como por su forma alargada, dice Freud. Claro, él llegó solamente a... Hasta cuando estaba el CEPELIN. A el dirigible. Claro, el dirigible. Él no conoció el avión. Bueno, sí lo conoció porque él murió década del 30, si no me equivoco, 30, 40, y el primer avión alzó vuelo en la primera década del siglo XX, 1908, si no me equivoco. No es el maestro austríaco el único que haya dedicado atención al simbolismo de los sueños, sino que son varios autores, y en particular Steckel, a quien sin embargo Freud hace ciertos reproches por su crítica defectuosa y su tendencia a la generalización. A mí lo que me ha llamado la atención es que de todo lo que he leído, incluso ha llegado a decir que si sueñan con niños, en el fondo son representaciones sexuales, que si golpean a un niño es una representación de la masturbación, y que eso viene del lenguaje popular, en el cual se usan diminutivos para referirse al miembro viril y en general a los genitales. El chiquito, el niño, el amiguito, el ñaño, todo ese tema. El ratón, bueno, el ratón porque busca huevos. Exactamente. Interesante. Sobre todo porque es un libro de 1935, entonces... No, es que está exponiendo aquí la teoría de Freud, ¿me entiendes? Así es. Que en ese tiempo era una teoría de actualidad. Que en ese tiempo era una teoría de actualidad y escándalo. En uno de sus trabajos primigenios, Freud ahondó el estudio relativo a las simbolizaciones de los sueños, aclarando el concepto relativo al de los dirigibles como símbolo del pene. Continúa con el pene, ¿se acuerdan? Dijo entonces, ojo, está diciendo, supuestamente, ¿se acuerdan? La propiedad que el pene posee de poder heredirse en contra de la ley de gravedad. Un tanto imaginativo. Propiedad que entra en el fenómeno de la erección. A ver, no había pensado eso. Es lo único que se lleva en contra de la gravedad. El brazo también, cuando lo delante. Claro. La pierna, qué bueno. Pero para este todo giraba en torno al pene. Sí, sí, usted, por favor. Ha dado origen a su representación simbólica por medio de globos, aviones, y últimamente por los dirigibles sepelinos. Pero el sueño tiene todavía un medio distinto y más expresivo de simbolizar la erección. Pues convierte el órgano sexual en lo más esencial de la persona y la hace volar toda entera. Nadie debe asombrarse por lo mismo de que aquellos sueños tan hermosos a veces, y en los cuales el vuelo desempeña un papel importante, sean interpretados como teniendo su causa en una excitación sexual general, o mejor dicho, del fenómeno de la erección. Me hace acordar, no sé si te comenté, pero te habrás olvidado. ¿Te acuerdas que había esa canción de uno mexicano que decía, vuela, vuela? Magneto, claro. Inclusive hacía así, vuela, vuela. Sí, yo estaba analizando. Yo creo que te comenté, es una masturbación. Es un baile. Pero la gente dirá que es un baile lógico. Vuela, vuela. No sé, míralo en televisión cuando pasa esta que vea. La verdad no me lo había dicho nunca, si no lo recordaría, creo a mí. Más bien la gente relacionaba esa canción con el consumo de drogas en ese tiempo. ¿Ah, sí? Sí, porque decían que, o sea, se refería, había una parte en la que decía, si estás solo, vuela con tu imaginación. No exactamente así, pero se infería eso. Entonces la gente lo tomaba, pues como que se metía en un viaje alucinógeno. Y el movimiento del cuerpo dice otra cosa. ¿Me entiendes? Y yo veía que todos los gestos eran una masturbación. ¡Vuela, vuela! Observa, no sé. De ahora en adelante veré de forma distinta esa canción. Si te acuerdas. No, no, de hecho créame que lo voy a acordar. Este, interesante. Todo lo que se saca hablando de Freud, ¿no? Pero ese libro, ¿quién lo ha escrito? Este es este editorial argentina. De divulgación es por el doctor Gómez Nerea, editorial Tor, de Buenos Aires. ¿Y el libro cómo se titula? Freud y el misterio del sueño. Bueno, seguimos, ¿no? Y la hace volar toda entera la persona, ¿no? Nadie debe asombrarse por lo mismo de que aquellos sueños tan hermosos a veces y en los cuales el vuelo desempeña un papel importante sean interpretados como teniendo su causa en una excitación sexual general o mejor dicho, del fenómeno de la erección. Como quiera que pudiera objetarse que también las mujeres sueñen con vuelos, Freud se adelanta a rebatir el argumento, declarando que estos sueños son posibles a causa de que son pocas las mujeres que en algún momento no hayan tenido el deseo consciente y consciente de ser hombre. O sea, ahí ya mete lo que ahora le llaman la transexualidad. No. O el transgenerismo. Es que Freud dice, pues, el hombre, la mujer, desde niña ve que el niño tiene un... o lo bebe, después no ve, hasta cinco o seis años. Y a ella no. Entonces dice, ¿y él por qué? Y a mí no. Porque él tiene eso y yo no lo tengo. Aquí está. Algo así. Algo así dicen muchas mujeres y lo había escuchado. A causa de que son pocas las mujeres que en algún momento no hayan tenido el deseo consciente o inconsciente de ser hombre. Y de ahí viene la canción esa también de Gracias, madre, por haberme parido, macho. Es otro modo. ¿Sí o no? Claro. Es otro. O sea, en suma es una canción fálica. Así es. ¿O me equivoco? Claro, porque dice, bendita sea mi mamá por haberme parido, macho. Es una canción fálica. Así es. Pero nadie dice eso. No. A lo sumo he escuchado que dicen, ¡Qué machista! Nada más. Y esas son ceras, pero... ¿Cierto? Pero nosotros como estamos especializándonos en floreo. Y finalmente se remite a la anatomía para probar que la mujer puede tener sueños provocados por sensaciones de erección iguales a las del hombre por el clítoris. El clítoris, claro. El clítoris es erecto. Puesto que posee en su aparato genital un pequeño miembro semejante al pene, el clítoris, que desempeña en la infancia y en la edad inmediatamente anterior a la de las relaciones sexuales, el mismo papel que su homólogo masculino. Mira. Interesante. De razón pues que Freud, todo lo que le habrán dicho en ese entonces. O sea, ahora mismo nomás. Hasta ahora lo ven como casi un pervertido sexual en algunas personas. Claro, imagínate en esa época. Pobre hombre. La simbolización del aparato genital de la mujer es vastísima. Fíjate, dice acá. La simbolización del aparato genital de la mujer es vastísima. Claro. No sé si también has escuchado que los chistes y los cuentos más terribles son de la mujer. Sí, también. Claro. Porque ellas meten el asunto de parís y toda esa cosa que el hombre no tiene. Ajá. Sí. Ahí me ves que dice tú. El sexo femenino se haya representado, dice Freud, por todos los objetos cuya característica consiste en circunscribir una cavidad en la cual puede alojarse algo. Ajá. Las casas, casas, cavernas, vasos y botellas, cajas de todas formas, cofres, arcas, bolsillos, etc. Los barcos son también símbolos del aparato genital femenino, como los caracoles, las iglesias y las capillas. Por eso inclusive no dicen, que los hombres a veces le dicen a la mujer, no te preocupes por su amante. Tú eres la catedral. Y ella es la capillita. Y ella es la capillita. Exactamente. ¿Te das cuenta? Por otra parte, no sé si eso lo han leído o lo dicen así nomás. Yo creo que es algo que se ha transmitido... Lo dicen así nomás, ¿no? Claro. Es un dicho popular. Pero representa, digamos, la cosa femenina, ¿no? Por otra parte, siendo los senos una de las partes esenciales del aparato femenino, genital femenino, puesto que indudablemente tanto ellos como las nalgas pueden ser considerados órganos sexuales de la mujer, adquieren en el sueño representaciones simbólicas mediante las manzanas. O sea, los senos o las tetas son las manzanas, los duraznos, los limones y otra clase de frutas. Los melones. ¿Ah? Los melones, no sé. Entonces, cuando en el sueño aparece un bosque o un matorral, existe una alusión simbólica al cabello que circunda los ojos, órganos sexuales. Y si soñamos con una caja de joyas es porque hemos pensado en el aparato genital de una mujer deseada. Por eso le dicen el tesorito. Hay también lo que Freud llama símbolos enigmáticos. Fíjate, está dando la clasificación. Es decir, aquellos difícilmente inteligibles, tales como por ejemplo la mesa y la madera, que aunque parezca extraño, simboliza también a la mujer. A este tipo pertenece el hecho de subir escaleras, que se estima un símbolo de relaciones sexuales. Es como la señora esa que hace que la persiguen, abre la puerta y después cierra, ¿me entiendes? Freud lo explica diciendo que en ellos es factor común el ritmo de la ascensión. ¿Y acaso también el incremento de la excitación, o sea, la opresión que sentimos a medida que avanzamos en la escalera o en el coito? Otro símbolo significativo es el de la habitación, en la cual las ventanas y accesos de la misma constituyen el significado de los orificios del cuerpo humano. La habitación abierta y la cerrada completan el simbolismo, siendo la llave que las abre la representación del órgano masculino. Freud veía penetración desde que abría la puerta de su casa, literalmente. No, pero te das cuenta que no dice penetración, dice representación. Representación, pero si él está diciendo que las cavidades representan el órgano sexual femenino y la llave el masculino, podemos concluir que cada vez que él abría la puerta, ejecutaba un coito vital. Ahora bien, Freud sostiene, y por eso nosotros nos decidimos hacer la extensa información anterior sobre los símbolos. ¿Te parece bien? Darle las gracias al autor. Freud sostiene. Repetimos que estos símbolos no pueden dejar de ser tenidos en cuenta si se quiere hacer una exacta interpretación de los sueños. Más, al mismo tiempo, advierte que tampoco es posible interpretar los sueños por los símbolos exclusivamente, o sea, prescindiendo de la técnica del aprovechamiento de las ocurrencias del individuo. Así afirma, pues, que la interpretación de los sueños debe completarse con ambas técnicas, pero que, tanto práctica como teóricamente, debe darse más importancia a las manifestaciones del sujeto, sirviéndose de los símbolos como de un medio acusilidad. En este punto considero necesario la transcripción literal de tres ejemplos que Freud da de las simbolizaciones con las respectivas, con los respectivos análisis que hace en cada caso. La transcripción literal es un tanto extensa, pero debe serme perdonada en mérito a mi propósito de que el lector cargue directamente la verdad de estas cosas. Pero en la próxima lección. Así es. Suficiente por hoy, creo, con Freud y sus ideaciones sexuales. Pero este modo de relatar y la exposición, etc., porque lo que aquí está exponiendo es con interés de exponer y de convencer, en cierto modo. No encuentro hasta ahora modernamente.